Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. El 18 de septiembre, Señor Jesús, ayúdanos a descubrir el gran amor que nos tienes. Ayúdanos a seguir tus pasos y escuchar tu palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la Buena Nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios dones. Palabra del Señor Es muy significativa la presencia de la mujer en el Evangelio de San Lucas. No solamente porque es el Evangelio que más habla de la Virgen María, sino que con frecuencia hace alusión a la relación de Jesús con las mujeres y al acompañamiento que ellas hacían. El breve pasaje que leemos en este día es muy relevante, San Lucas coloca a este grupo de mujeres que acompañan al Señor. No solo un grupo amorfo, está conformado por mujeres que realmente son seguidoras de Jesús, que han sentido en su vida su presencia, que las ha levantado y que ahora están dispuestas a ayudar con sus bienes a la misión que Jesús les presenta. El Papa Francisco nos dice que no hemos sabido valorar en la iglesia el importante papel de la mujer. En nuestras comunidades, en las familias y en las ciudades es seguidora, discípulo y apóstol. No se debe oponer al trabajo del hombre, sino reconocer su dignidad y misión especial que le concede Jesús. La mujer es en el hogar, el verdadero sostén de los valores espirituales y morales de la familia. Y no es que queramos reducir a la mujer al entorno de la casa. En todo el ámbito social tiene un papel muy importante. Todos recordamos con cariño y admiración como nuestras madres fueron sembrando en nosotros el amor a la verdad, a la honradez, al trabajo y a la dedicación. De sus labios aprendimos las primeras oraciones. Repito, no podemos reducir su ámbito al hogar. Y ahora, gracias a Dios, muchas mujeres participan en la vida social y pública, emprenden muchas empresas con éxito y transforman la sociedad. Es una gran riqueza la que aportan en todos los espacios. Ojalá que no descuiden esta tarea tan importante de transmitir los verdaderos valores dondequiera que se encuentren. San Lucas las presenta como testigos de resurrección, como fieles seguidoras incluso junto a la cruz, como portadoras de alegría y de evangelio. Luchemos por dar su verdadero lugar y respeto a la mujer. Que la mujer tenga nuevas oportunidades y se abra nuevos horizontes. Pero que siempre lleve en su ser ese gran don de transmitir vida, no solamente física, sino vida espiritual y una gran esperanza. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.